Marlon Colindres, estudiante del Colegio Marco Aurelio Soto, quiere aprender lo que es el periodismo, bueno, quiere probar, a ver si le gusta, porque él tiene un gran talento en su voz. Buenos días, explícanos esto, Marlon. Así es, mucha gente siempre me ha dicho, vos puedes llegar a ser un gran periodista, vos puedes meterte a este rollo, conseguir dinero, reconocimiento, conocimiento, y yo quiero ver si esto realmente es lo que yo quiero hacer, si esto me gusta, no me gusta, si esto me lleva a algún tipo de beneficio en mi vida. Así que yo les estoy muy agradecido por darme esta gran oportunidad. Oye, brother, este maestro tiene buena voz, brother, no como los que escuchamos en la radio, que ya es un desorden, parece una barata. Este brother sí tiene buena voz, mira de ser locutor, dedicarse así como, yo no lo veo como periodista, lo veo como un locutor de radio. Vender su voz para una radio, para una televisión, para ser la voz oficial de un medio de comunicación. Tiene un voz serencon, imagínate con edad, clase de pubertad, esa es la pubertad, a los 12 años, la voz serencona. Tiene que cuidarse, echártelo, y ojalá es que le den oportunidades en algún medio, en alguna radio, a gente que lo quiera ver, que lo apoyen, o que sea algún podcast ahí hablando, en YouTube, en todas esas plataformas que existen, y que hay, aprovecha que tenga una buena voz, ahora ya se están perdiendo esas voces, ya la gente ya no lo oculta, no hay nada, ahora solo cualquier cosa, que no se quede, que no se quede, un bulgareo, se trasladan a los DJs de la disco a la radio, esto es un bulgareo completo. Hermano, te deseo suerte y felicidad, tenés un buen dog, hermano, felicidad, perrito. Pues yo siempre he sido una persona, no muy habladora, algo tímida, y solo es recientemente que me he puesto a hablar, que los profesores se han percatado de mi voz, mi forma de hablar, y mis conocimientos, de que me están recomendando hacer estas cosas. Nunca en toda mi vida alguien me había dicho que tenía buena voz, sino hasta este año. Yo les agradecería si me pudieran brindar su apoyo. Quiero ver si esto me permite trascender, alcanzar una meta. Quiero llegar a ser alguien grande en la vida. Así que les estaría muy agradecido si me pudieran brindar de esta gran oportunidad.